Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta, Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Radio Natividad. Hoy, porque el Señor nos quiere trasladar al presente, vivir el presente. Hoy es un día precioso. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Adelante, señora Isidra. ¿Cómo están, queridos agradecimientos de este programa de fiesta en el cielo? Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Un saludo muy cordial a todos ustedes en este día, día especial, día en que el Señor nos permite para que nosotros le demos gloria, honra, poder y majestad a nuestro Dios, aquel que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros, aquel que fue la muerte y muerte de cruz para traer para nosotros la salvación y la vida eterna. Así que nos alegramos por saber que tenemos y creer, porque no solo saberlo, sino creer que tenemos un Señor que es el Salvador, Salvador, que ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Así que sean todos ustedes bienvenidos a este programa. Pero, Él es también Padre, y por más que el Hijo peque, peca ante Él que saca el bien del mal. Saca del bien, del mal, el bien. No, del mal, el bien. Del mal, bien, del bien. Una persona puede ser muy pecadora, pero el Señor le da la oportunidad de que se convierta al Señor. Por eso hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos. ¿Qué nosotros podemos aprender? ¿Quiénes fueron a la celebración de la Eucaristía de ayer? Todavía nos podemos decir los momentos esmosos que el Señor nos permite. Escuchar y escuchar una y otra y otra vez. Bendito sea Dios por el día que nació Radio Natividad, que nos permite oír y oír. Y oír la palabra de Dios. Y eso nos ayuda a nosotros a vivir en una experiencia tremenda. El profeta Isaías, me llama la atención el mandato del Señor a través del profeta Isaías. En el capítulo 56. ¿Ustedes fueron? ¿Sí? ¿Escucharon la palabra de Dios? Vamos a ver. Vamos a recordarla otra vez. Ah, sí, otra vez. Yo la sé. No, no, no. Usted no la sabe. Usted la sabe y la tiene en la mente. Pero necesita que un buen día pueda tener la oportunidad de decir, de la abundancia del corazón, habla la boca. Escuchar, escuchar y meditar y orar con la palabra de Dios le ayuda a cambiar su lenguaje por una parte y también a tener pensamientos que puedan ser renovadores. Porque un pensamiento del Señor nos va a ayudar a nosotros a vivir en una experiencia tremenda. Mire lo que dice aquí. Esto es un mandato del Señor. Y esto es para ustedes que están escuchando. Que nos están viendo a través de www.radionatividadtv.com. Los que nos ven a través de esa experiencia que el Señor nos regala de poder saber qué le estamos diciendo. Estamos tratando de ser buenos. No somos buenos, sino bueno es el Señor que nos da la oportunidad a nosotros de corregirnos. Mira esto del libro de Isaías, capítulo 56. Sí, tiene que recordarlo. Usted tiene que recordarlo. A ver, ¿qué decía? Velen por los derechos de los demás. Entonces, practiquen la justicia porque mi salvación está a punto de llegar. A punto de llegar. Y mi justicia a punto de manifestarse. La justicia que es el reino de Dios. Isidro, por favor. Justicia, paz, gozo y alegría en el espíritu. Justicia, paz, alegría y gozo. A ver, vamos a repetirlo. Justicia, paz, alegría y gozo. Justicia. Eso es lo que quiere el Señor. El que es justo, nos hace a cada uno de nosotros justos. Ajá. Entonces dice el profeta Isaías, capítulo 56, del 1, el 1 y el 6 y el 7. Dice, velen por los derechos de los demás. Practiquen la justicia porque mi salvación está a punto de llegar. Mi justicia a punto de manifestarse. A los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto. A los que guardo el sábado sin profanarlo y se mantienen fiel a mi alianza. Los conduciré a mi monte santo. Los llenaré de alegría en mi casa de oración. Los llenaré de dónde? De alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos. Serán gratos en mi altar. Porque mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Aquí hay la profecía de lo que iba a suceder cuando llegara la plenitud de los tiempos. Ya llegamos en la plenitud de los tiempos y ya estamos celebrando el domingo de la resurrección. Ah, entonces, ¿qué le parece a usted con este texto, Isidora Méndez? El Señor nos dice, el Señor dice, practiquen la justicia y hagan lo que es recto. Porque pronto voy a llevar a cabo la liberación y voy a mostrar mi poder salvador. A eso ha venido justamente el Señor. A buscar y a salvar lo que estaba perdido. El Señor ha venido justamente para salvarnos, para rescatarnos. ¿Dónde estábamos? En cualquier parte menos buscando los caminos del Señor. Menos con nuestro corazón abierto a la acción poderosa del Señor. Pero el Señor ha venido a hacer esa obra. Recordemos que Él ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Él ha venido a sanar. Primero a salvarnos. A sanarnos y a liberarnos. Esa es la obra del Señor. Y Él es el que va transformando cada una de nuestras vidas sin que nosotros nos demos cuenta. ¿Cuántas veces uno se pone, se detiene en las cosas que el Señor ha hecho en la vida de uno? Y se da cuenta de todas las cosas que hoy en día hacemos y las que hemos dejado de hacer porque hemos tomado conciencia que no eran agradables a los ojos de Dios. Por eso el Señor va haciendo ese cambio, esa transformación de cada una de nuestras vidas. Y en Él podemos experimentar una vida nueva. Vida nueva en el Señor. Una vida que es y le es sumamente agradable a Él. ¿Pero por qué? Porque es la acción misma de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Como estamos en fiesta, porque es fiesta. Sí. ¿A dónde estamos? ¿En qué fiesta estamos? Claro. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 gustos. Vamos a escuchar un tema musical para alegrarnos porque hoy es un día precioso y no lo vamos a desperdiciar. Radio Natividad es la radio católica del Táchira para el mundo. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído. Y ni siquiera pensado. Ni siquiera pensado. Es que no podemos ni siquiera imaginarnos. Por eso necesitamos estar escuchando, escuchando, escuchando la palabra de Dios. Y no diga que la conoce, sino a ver, ¿qué le puede sacar provecho a eso que usted conoce? A ver, volverle a oír. Ay, aquí está. Algo tiene, algo le va a dejar. Volvamos a ver, mire, en el Isaías 56. Isaías es el profeta y se le conoce como si fuera el quinto evangelio porque es el libro donde no se nos va a hablar del Antiguo Testamento, donde se nos va a anunciar muchísimas, muchísimas cosas sobre el Señor Jesucristo. Por eso se le considera el quinto evangelio. Miren el mandato que tiene esto, porque es que va a venir. Aquí está anunciando la venida de la plenitud de los tiempos. Estamos gozando de la plenitud de los tiempos. Estamos en el momento más especial. Jesucristo ya vino a que, a darnos la oportunidad de nosotros ser instrumentos de bendición para nuestra familia, bendición para nuestros seres que están cerca de nosotros. Esa persona que tienes a sus órdenes o esa persona que tienes que te da órdenes a ti porque es superior a ti. Entonces, bueno, tenga esa confianza y esa seguridad que Dios tiene. Planes para ti, para que hacerte instrumento de bendición. Velen. Este es un mandato, un mandato del Señor. Velen por los derechos de los demás. ¿Cómo? Velen por los derechos de los demás. Practiquen la justicia. Practiquen la justicia. Este es el mandato del Señor. A ver, velen por los derechos de los demás. Practiquen la justicia porque mi salvación está a punto de llegar. Mi justicia, mi justicia a punto de manifestarse. A los extranjeros que se hacen, que se han herido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto. A los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto. A los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen fieles a mi alianza. Los conduciré a mi monte santo. Los llenaré de alegría en mi casa de oración. Los llenaré de alegría en mi casa de oración. Los llenaré de alegría. Esta es una promesa grande, hermosa. La alegría, esta alegría que yo siento en mi ser, es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Entonces, esa alegría no se la van a predicar. Esa alegría la va a experimentar tú si dejas actuar al Espíritu de Dios. Y que hay una gran diferencia entre algarabía, que eso es otra cosa, a alegría, que es un fruto del Espíritu. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis queridos hermanos? Dios, ay Dios mío, Señor. Las promesas del Señor mía son. Las promesas del Señor mía son. En la Biblia yo las leo y yo sé que la verdad, las promesas del Señor mía son. Por eso tenemos que conocerlas y apropiarnos de ellas y hacerlas nuestras, ¿verdad? Porque son para cada uno de nosotros. Y con la seguridad que lo que Dios dice, lo hace, lo que Él promete, lo ejecuta. Ese no es como nosotros que decimos hoy una cosa y mañana decimos otra. No, el Señor lo que dice, lo hace. Lo que Él quiere, lo ejecuta. Lo pone en práctica inmediatamente y nosotros empezamos a disfrutar de eso que el Señor nos ha prometido. Ojalá y también pudiéramos cantar los mandatos del Señor mío son los mandatos. Nos gustan las promesas y queremos las promesas y reclamamos las promesas del Señor. Y los mandatos, este mandato está muy interesante, muy bueno. Velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar. Y mi justicia a punto de manifestarse. Ay, pero pasaron 700 años antes de venir Jesucristo. Uy, tantos años. No, diga conmigo, un día para Dios es como mil años. O como el día de ayer que ya pasó. Y mil años como el día de ayer que ya pasó. Estas promesas estaban 700 años más o menos antes de la venida de Jesucristo. El profeta anunciando lo que iba a suceder. Cuando naciera la iglesia a la que tú perteneces. La iglesia. Sí, señor. ¿Y qué celebramos? No, pero ahí dice que el sábado. Sí, claro. El sábado es un día muy especial. Pero ahora celebramos. Dios mismo ha venido para que nosotros podamos tener la experiencia con Dios mismo. Y el domingo es un día para nosotros muy especial. Es el primer día de la semana que celebramos con mucha alegría. Porque es el día que la muerte no pudo detener al hombre, al hijo del hombre, al hijo del hombre. Al que vino a esta tierra y tomó la limitación de los hombres, del hombre. Tomó nada menos que carne y sangre de una niña humana. ¿Para qué? Para manifestarse la llegada de la plenitud de los tiempos. Uy, señor, gloria a Dios por ese momento. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tener la oportunidad de poner en nuestro corazón los mandatos del Señor. Velen por los derechos de los demás. Practiquen la justicia porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. A los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto. A los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen fieles a mi alianza. Los conduciré a mi monte santo. ¿A dónde? A mi monte santo. Los llenaré de alegría. Los conduciré a mi monte santo. Los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos en mi altar porque mi casa será casa de oración. Para todos los pueblos. Gloria a Dios por Radio Natividad que llega a todos los pueblos y llega a todas las naciones. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, profecía de Juan Pablo II serán los púlpitos de la iglesia. Los púlpitos para que llegue ese mensaje que necesitamos llegar. Bendito sea Dios. ¿Vamos? Sí. Hago una pausa y ya regresamos. No temas, no estamos solos. Radio Natividad te acompaña para la gloria del Dios de Israel. Radio Natividad. La voz de Dios. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Todos, todos que seamos ese pueblo de alabanza que el Señor quiere que nosotros seamos. Ten piedad de nosotros, bendícenos, vuelve Señor tú somos nosotros, que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Por eso qué gran importancia tiene que Jesucristo sea conocido, amado y servido. Jesucristo. Que no tengamos nosotros, no padezcamos de ignorantes porque no conocemos la persona de Jesucristo. El que ha venido a salvarnos, a salvarnos, a rescatarnos. La sangre de Jesucristo ha pagado por nuestra libertad y es la que nos merece el perdón de nuestros pecados. Es la obra salvífica, la obra salvadora del Señor. Sin que nosotros hubiésemos hecho nada, el Señor hizo todo. Lo hizo todo por cada uno de nosotros. Vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Por eso, cómo ser ignorantes ante tan grande regalo del Señor por cada uno de nosotros. Las naciones con júbilo te canten porque juzgas al mundo con justicia, con equidad. Tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Es la invitación que tenemos a través del Salmo 66. De verdad, que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que seamos un pueblo, ese pueblo de alabanza que el Señor quiere. Porque todos tenemos que alabar y bendecir al Señor por la gran obra de salvación que el Señor ha hecho. Por ese amor infinito que tiene por cada uno de nosotros. Por eso, dice el aprobo de este programa, hay más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y no es justo. Por eso, qué bueno que podamos ser que nuestra alabanza, nuestra actitud, nuestra manera de ser y de actuar sea justamente para que muchos se vuelvan al Señor. Porque cada uno de nosotros tenemos que ser, como nos decía el Papa Juan Pablo, no, Juan XXIII, 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 no. Bueno, bueno, que nosotros seamos justamente, cada uno de nosotros ese último evangelio que muchas personas pueden leer, ¿verdad? Eso nos lo decía de una forma muy, muy, en un encuentro mundial, lo decía el Papa Juan XXIII, no, Juan XXIII, no, se me olvidó el nombre, el Papa Pablo. No, bendito sea Dios. Entonces, lo importante es eso, que cada uno de nosotros hemos sido llamado por el Señor para que muchos puedan, a través de nuestro testimonio, volverse al Señor, que quede como ese gusanito. ¿Por qué esta persona se comporta de esta manera? ¿Por qué esta persona es así? ¿Por qué? Porque lleva al Señor en su corazón, porque cree en el Señor, porque ha recibido la gracia del Señor para, y ha hecho de cada uno de nosotros eso que Él quiere que nosotros seamos, hombres vueltos al Señor, que vivamos para el Señor y por el Señor. Por eso vamos a escuchar precisamente la manifestación sobrenatural de lo que Dios hace en la iglesia y sobre todo en la diócesis del Táchira, que tenemos la oportunidad de saber que Dios responde a sus oraciones. Todos los que hemos pedido y orado por el Monseñor Mario, podemos nosotros estar contentos de saber que el Señor nos pide, nos permite que seamos perseverantes pidiendo la gloria de Dios en Monseñor Mario Moranta. Pase adelante, Monseñor, bendición, bienvenido. Ya lo hemos indicado y es que la iglesia es cuerpo de Cristo. Los padres de la iglesia, sobre todo San Agustín, comparaban mucho esa idea de cuerpo de Cristo aplicado a la iglesia con la eucaristía, porque la eucaristía, como bien nos enseña la iglesia, hace la iglesia y la iglesia hace la eucaristía. Hay una íntima conjunción, una íntima articulación entre la eucaristía y la vida de la iglesia. No es que la iglesia prepara la eucaristía en un momento determinado, en otro momento hace, qué sé yo, la evangelización, en otro momento practica la caridad o hace otro tipo de actividades eclesiales. Toda la iglesia es eminentemente eucarística porque hace presente la fuerza del cuerpo de Cristo. Y lo hace desde la celebración, lo hace desde la adoración, pero lo hace también con la conciencia de que todos están llamados a vivir la comunión, todos están llamados a vivir participando del cuerpo de Cristo, de la palabra de Dios y todos están llamados a hacer realidad central el misterio de la Pascua, de la cual hacemos nosotros memoria como sacerdotes ministeriales, pero también como sacerdotes por el bautismo. No olvidemos esta idea porque es fundamental. La iglesia cuerpo de Cristo es expresión viva del cuerpo de Cristo, que es el sacramento de la eucaristía. ¿Por qué necesitamos ser reverentes ante la presencia eucarística? ¿Por qué? Porque necesitamos tener la revelación para entender muchas cosas que antes no podíamos entender. ¿Cómo Dios se manifiesta y quiere manifestarse y ha querido quedarse con nosotros? Jesucristo, Dios ha querido quedarse con nosotros y esa manifestación sobrenatural para que nosotros podamos entender lo que significa ese momento eucarístico. Cuando el sacerdote presenta a Jesús sacramentado, nosotros siempre contestamos, el sacerdote nos dice este, este, y nos señala y nos hace sentir y experimentar ese momento solemne. Este es el Cordero de Dios que quita, a ver, quita, ¿sabes lo que significa quitar? Quita el pecado del mundo. ¿Y qué nos vamos a contestar nosotros? Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es que realmente es grande lo que en cada celebración eucarística nosotros tenemos. Lo que pasa es que tenemos que pedir al Señor siempre, o sea, que se nos se revele a nosotros ese gran misterio de la presencia viva y real del Señor que se manifiesta en medio de nosotros, su pueblo. ¿Por qué? Por ese infinito amor que Dios tiene, porque es puro amor de Dios por nosotros, su pueblo. Él se quiso y se comprometió con quedarse con nosotros hasta la consumación de los siglos. Por eso nosotros tenemos presencia visible de esas gracias invisibles que Dios tiene para derramar sobre cada uno de nuestros corazones. Por eso qué grandeza la que nosotros tenemos y por eso cada día tenemos que pedir al Señor que nosotros podamos entender un poquito, un poquito, un poquito de ese gran misterio de la manifestación de Dios en cada celebración eucarística. Dios en el momento preciso todo lo hizo hermoso. Todo lo hizo hermoso. Puso en la mente humana la idea de lo infinito. ¿Cómo? Puso en la mente humana la idea de lo infinito. Aún cuando el hombre no alcanza a comprender, no alcanza a comprender en toda su amplitud lo que Dios ha hecho y lo que hará. Porque todavía vienen más, más, muchas cosas más a medida que usted entra en lo profundo. ¿Qué tienes que tú hacer? Uy, Dios mío, como el camello. ¿Cómo hace el camello? ¿Cómo hace el camello para profundizar, para poder tomar del agua que necesita? Entonces, ¿cómo hace? Bueno, las patas de adelante las dobla y para poder entrar el, vamos a decir así, el hocico del camello va a entrar al agua. Pero antes está de rodillas para entrar al agua. Nosotros tenemos que entrar al agua del espíritu cuando nos ponemos de rodillas y somos reverentes ante esa manifestación del Señor. No podemos tener otra experiencia, sino la de revelación. ¿Cómo la conseguimos? Entonces, cuando nosotros somos capaces de entender que Dios, en el momento preciso, lo hizo todo muy hermoso. Puso en la mente humana la idea de lo infinito. Aún cuando el hombre no alcanza a comprender en toda su amplitud lo que Dios ha hecho y lo que hará. Así que, Él está confiando en que tú tienes manifestaciones sobrenaturales que tienes que entender y comprender solo cuando estás, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora al Padre, y el Padre que está en los secretos se manifestará en ti. En público. En público. Y entonces, ¿qué sucede? Que comienzas tú a dar testimonio solamente con la presencia física, sin hablar nada, sino solamente con esa aptitud. ¿Cuál es la aptitud que necesitas tener? Esa aptitud de un creyente verdaderamente. Ah, de un creyente. Ajá. Mire, hoy ya se nos acabó tu ramalín. Sí. Llegamos a la hora, sí señor. No puede ser. Queremos saludar con muchísimo cariño y felicitar a Nerza. Nerza Escalante de Montilva, está nuestra hermana de la fe, que está hoy cumpliendo años. Y bueno, es una fiel servidora del señor Nerza. Y un saludo muy especial a Arfirio, el ingeniero, un saludo muy especial para ellos. Mire, mire, con mariachi. Mire, mire, con mariachi. Pero también tengo ya otro cumpleaños porque acaba de llamar la señora, familia de la señora Ana Francisca Martínez del barrio Monseñor Briseño, una fiel oyente de toda la programación de Radio Natividad. Así que para ellas, un gran saludo y este mariachi, ¿verdad? Vamos a ponerles un mariachi, si lo tiene por ahí Abraham, para felicitar a estas dos. No, no, están entrando los mariachis. A Nerza y la señora Ana Francisca Martínez. Le damos gracias al señor por todo lo que el señor nos ha permitido en esta hora. El papa se llama Juan Pablo II, que yo no sé por qué se me olvidó el nombre, porque soy muy admiradora de este gran papa. Juan Pablo II. Dejó una tela muy fuerte, muy grande. Así que el señor es al que me refería ya cuando hablaba en el programa. También, señor, para despedirnos ya porque hemos llegado al final del programa y será hasta el próximo, cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Pidamos al señor que él nos bendiga a todos, especialmente a este par de cumpleañeras. Y especialmente a esa experiencia que vamos a tener este fin de semana en el Palmar. Ajá, con el retiro de mujeres en el Palmar de la Copé. Allá estaremos esperando a este grupo de buenas mujeres que quieren tener ese encuentro y que son invitadas para que se encuentren con el señor. Nos vamos entonces, ¿ya? ¿Dijiste que ya? Sí. Ah, bueno. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los esposos Ali e Isidre Abraham en buena música. Nos vamos escuchando Radio Natividad.